bienvenidos una vez más skyline radio skyline lo hace siempre lo hace suscríbase a nuestro canal síganos en todas las redes sociales y síganos el emisor online 24 7 de pura música skyline radio puntocom un tema interesante he leído en estos días y he investigado que en eeuu la iglesia metodista ha optado por habilitar en su formulario para nuevos miembros de la iglesia una casilla que se llama no binario le voy a explicar y le voy a le voy a dar los detalles el no binario arropa todo lo que tiene que ver con la comunidad lgbt personas que son hombres y se declaran o sea son hombres y se sienten mujer que su mujer se siente hombre que son un ser humano y no se sienten ni hombre ni mujer lo engloba todo o que es un ser humano y que y que no le gustan los hombres las mujeres y se y se y se hace llamar ballena pero es en específico el que yo hablo no es todo eso sino en específico de lo que no sé si no se identifican con ningún es lo que no 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 es todo todo o sea si tú eres si tú tienes tu ideología de género y tú te identifique como como perro tú no eres no binario tú no eres ni mujer ni hombre tú no eres ni masculino y femenino pero qué pasa ellos tienen dentro de su comunidad sea dentro de su congregación ellos tienen su comunidad lgbt como yo veo eso bueno la justificación en que lo o sea la justificación es lo que yo dicen es que ok ahora con el avance que hemos tenido en el mundo no tenemos que adaptar a los tiempos y como ahora en este tiempo se está volviendo una fuerza que para mí es mentira es simplemente lo que venden en las redes sociales como ya se ha vuelto una fuerza la comunidad lgbt entonces ellos dicen ok vamos ponernos toda la marca importante del mundo están poniendo su alcohírez su marca o que ya tenemos que estar antes no podemos atrás entonces vamos a abrirle un espacio a esa gente como yo lo veo yo lo veo que ellos están tratando de poner una carne algo llamativo en el anzuelo tú ves cuando tú pescas coco que tú tienes que tirar una carnada una carnada el pez viene a comerse la carnada pero cuando lo muerde muerde el anzuelo con todo y por eso lo pueden pescar yo entiendo eso es lo que yo eso es lo que en mi mente pero es como dice la pastora Mayi también no es que son mayoría no no yo no soy mayoría es que son una minoría bullosa una minoría que se deja sentir una minoría que es muy activa una minoría por así decirlo revolucionaria que hace protestas que se siente y actualizada en el sentido muy tecnológica muy joven y dice que la iglesia es una mayoría muy callada silenciada exactamente en algunos sentidos entonces oye esto la iglesia metodista puede ser que sea eso lo que ellos están haciendo para mí o sea yo tengo la fe no tengo la seguridad pero yo tengo la fe la esperanza creo de que ellos están utilizando ese método para hacer llegar a esa gente al evangelio porque total cuando ellos están predicando dentro de la iglesia ellos predican lo que Dios quiere o sea esto es lo que está pasando esto es Dios esto y Jesucristo salvó y vino un hombre hace dos mil años y murió por tierra al menos que ellos se vayan por la línea de que es un Dios de amor que nos acepta tal como somos que no hay que cambiar como salvo siempre salvo en otro sentido puede ser que se vayan también por esa línea si está la parte de lo que tú piensas está esa parte ojalá que sea esa y está la parte también de que verdaderamente ellos crean que eso no tiene nada que ver y que eso no es algo que deben cambiar porque al final es amor no le hace daño a nadie cuál tú crees cuál tú crees que están haciendo ellos bueno hacer Estados Unidos para mí que no es una estrategia como la que tú dices para mí que es algo inclusivo como ellos mencionan que es amor que quieren aceptar a todo el mundo y que al final se han ido adaptando a los tiempos a las necesidades de su miembro por ley seguramente se van ahí volviéndome inclusivos a las iglesias ya hay en Estados Unidos pastores que están creo que no sé tú me corriges obligados a casar obligados tú no puedes rechazar casar a una pareja homosexual entonces son tiempos que tal vez en su mente de los líderes es algo que no está mal bueno yo te voy a decir algo yo escuché una noticia de un pastor que le revocaron su licencia de pastor pero puede ser que es una estrategia como tú dices para atraer a esta gente estar bien con la ley por así decirlo ser llamativos y también tener un público que publicar que predicarle que esté sediento de esa palabra ok oye algo vi los otros días una noticia de un pastor que le revocaron su licencia porque no quiso casar a una pareja de la comunidad y profesores que lo han votado por decir que hay dos géneros otro exactamente otro un profesor lo votaron por decir que solamente existe un género masculino y femenino lo votaron él no puede decir eso o sea ya el avance que está teniendo el mundo y los países desarrollados primer mundita ya están adoptando una conducta que están volviendo que todo el mundo va a tener que obligatoriamente adaptar al sistema hubo una chica que puso un video que decía me volví y se volvió bisexual por moda y dice ¿qué pasa? el ambiente es el 70% de estamos inclinados por el ambiente un 70% a actuar y dice al final yo lo hice por moda pero eso no tiene nada de malo tú también lo puedes hacer por moda o sea todo ese tipo de cosas como que ella decía que al final todo es la moda porque al final tú te pones una ropa por moda y te gusta te termina gustando pero al principio fue por moda y ella argumentó todo eso y dijo que sí que no importa o sea que sí como tú mencionas la iglesia que aceptan el homosexualismo como tal son las iglesias actualmente metodistas en Estados Unidos una iglesia metodista porque fue esa en específico no sabemos la demás profundidad esa se proclamó esa ah fue esa no es la religión no 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 esa tiene un nombre en específico que no vamos a mencionar pero fue esa iglesia en específico por ahora bueno que adoptó que adoptó eso ha creado mucha crítica obviamente la comunidad la comunidad se le ha llenado la iglesia se le ha llenado hay que ver que ellos predican quieren inclusión pero que entonces ayuden todas las áreas que están siendo desincluidas por así decirlo o rechazadas porque también los discapacidad los discapacitados tienen menos voz que ellos y son discapacitados personas que de verdad necesitan trabajar porque no son homosexuales las lesbianas es el todos los LGBT casi tienen un trabajo y mucho ganan mucho dinero o sea no son rechazados en el mundo actual yo he visto en el mundo de los negocios entonces la persona con discapacidad es una realidad son un poco más rechazadas porque tienen limitantes físicas que les impiden a lo que son de manera física la discapacidad hacer su trabajo otras son cognitiva que también para mí eso es algo que requiere también que la persona argumenten para que tengan cierta inclusión en la sociedad bueno lo que hay que ver qué opina la gente yo sé que hay mucha gente que bate en contra de lo que está pasando en Estados Unidos y lo va a comentar aquí en la caja de comentarios yo sé que lo va a decir la realidad es que yo tengo la fe de que ellos están utilizando que estamos bien con la ley pero vamos vamos a convertir la maldición en bendición ok ya tenemos que hacer esto obligado ok vamos a hacerlo de esta manera y después que estén adentro dale la madre con la palabra de Dios pero de que si hay algo que es seguro es que esas personas necesitan de Dios y yo no critico esa acción porque con todo y todo lo están motivando a que ellos estén dentro de una comunidad de una comunidad cristiana y escuchen de Dios por el oír bien en la fe y si ellos están ahí porque piensan que se les va a apoyar que se les va a apoyar cualquier cosa ya Dios se encarga de hacer el trabajo que falta esto es Kiley en Radio síganos en todas las plataformas digitales y acuérdense del emisor